El pasado 25 de junio entró en operaciones el sistema de transporte ACABUS en las calles de la ciudad y se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional. A nivel nacional, el ACABUS se ubica en el segundo lugar en eficiencia de todos los sistemas de transporte masivo. Hoy, a casi cuatro meses, algunos transportistas que pertenecen a la concesión del operador han manifestado inconformidad y exigen cuentas claras al presidente del Consejo de Administración de la Coordinadora del ACABUS, Simón Zamora García. En entrevista a Silvia Gisela Zapata López, directora general del organismo público descentralizado de la ACABUS, se deslindó de toda responsabilidad en dicho problema y aclaró que la operación del sistema está conformada no solo por el gobierno, que es un organismo público descentralizado que le toca dirigir a ella, sino por dos tipos de concesionarios que son el operador del sistema, que es el transportista, y el otro concesionario, que es el del recaudo. Sí, eso es lo que hemos visto reflejado en los últimos días en conformidades de algunos transportistas que pertenecen a la concesión del operador y que, pues siendo muy respetuosos nosotros de la vida interna de esta agrupación, pues no podemos inmiscuirnos. Sí nos preocupa porque vemos un vacío de información, pero es precisamente al seno interno de su empresa, donde deben ellos en una asamblea exigirle cuentas a su representante, porque es con quien nosotros tratamos y nosotros hemos sido muy transparentes en la información que proporcionamos. En datos de movilidad en el municipio, para el transporte masivo a Cabú se estima un promedio de 90.000 viajes diarios por parte de usuarios con la probabilidad de que alrededor de 50.000 personas lo utilizan de ida y vuelta. La tarifa es de 10 pesos, pero algunas personas solo utilizan la ruta alimentadora, entonces varían los ingresos en el sistema. Silvia Zapata dijo que se pretenden obtener más ingresos y más usuarios, esa es la meta, y la prioridad aseguró que es otorgar una calidad en el servicio del transporte público a todos los acapulqueños. Por ello enfatizó que se debe trabajar en equipo con los concesionarios. También es comprensible la frustración o la percepción que tengan los transportistas de que no están recibiendo ingresos o utilidades porque estaban acostumbrados antes, como hombre camión, a recibir una cuota diaria y ahora no es así. Ahora con los ingresos de la tarifa se está pagando, por ejemplo, el crédito de los autobuses que ellos mismos compraron. Entonces, ellos firmaron un título de concesión para operar el sistema y sabían las condiciones en las que se iba a firmar, por lo que yo pienso que, bueno, además que empresa tiene utilidades desde el inicio de su operación, no es lógico. Yo pienso que sí es importante que estén informados y que sepan, pues que sí está generando rendimiento su inversión porque ellos están teniendo 135 unidades que son propietarios ellos. Entonces, esto sí les va a generar rendimientos, pero que no los busquen al inicio del sistema. Además, prevalecen problemas por la evasión del pago de tarifas. Ante ello, se han instalado torniquetes en algunos autobuses a fin de que los usuarios se vean obligados a validar la tarjeta en el equipo a bordo. La directora general del organismo público descentralizado de la CABUS declaró que mantiene en coordinación con el presidente del Consejo de Administración de la Coordinadora de la CABUS, Simón Zamora García, quien representa cinco empresas de transportistas que pasaron de ser hombre camión a volverse empresarios. Por lo tanto, confío en que pronto se resolverá este inconveniente. Porque también hacían como que validaban, pero no validaban y se pasaban. Y ya con el torniquete, pues no se abre si no validan. O este, también tenemos un viaje a crédito para que la gente pueda usar el servicio, aun cuando no traiga crédito su tarjeta. Y ya después que recargue, pues ya se le cobra. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.